El Poder Judicial recibió otro reconocimiento a sus políticas de inclusión de personas que tienen alguna discapacidad. El Servicio Nacional de la Discapacidad renovó el sello Chile Inclusivo del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles en la categoría Accesibilidad de Entornos. En Chile se estima que más de dos millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Una realidad que el Poder Judicial está enfrentando a través de diversas iniciativas que tienen como fin la inclusión. Este esfuerzo lo reconoció el Servicio Nacional de la Discapacidad, el que renovó el sello Chile Inclusivo al Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles en la categoría Accesibilidad de Entornos. Nosotros hemos visto los avances y las acciones que está haciendo el Poder Judicial en colaboración nuestra para poder hacer la justicia más accesible para todos y para todas. Un ejemplo de ello es el premio sello Chile Inclusivo que se gana Los Ángeles con el Poder Judicial y lo que están haciendo por incluir laboralmente, por la atención al público y también por la accesibilidad del sitio web. Un premio estatal que reconoce a instituciones privadas y públicas que en el caso del Tribunal Angelino destacó los estacionamientos para discapacitados, los pasamanos, de doble altura en las escaleras, la altura del mesón de atención, baños acondicionados y ascensor con lenguaje braille, entre otros ítems. El Poder Judicial permanentemente ha estado preocupado de facilitar las instalaciones a través de la corporación y de su departamento, de facilitar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Para ello ha dispuesto las instalaciones que tenemos que cumplan con la normativa vigente. El sello Chile Inclusivo es un premio a las políticas que buscan respetar los derechos y la dignidad de todas las personas, en este caso las que tienen algún tipo de discapacidad. El Poder Judicial y Cenadis se encuentran actualmente trabajando en conjunto, planificando nuevas estructuras inclusivas. Hoy día el tema de la inclusión de los discapacitados por el Poder Judicial es un tema fundamental. Se trabaja a nivel de infraestructura, en este caso particular que es el área que nosotros vemos, a través de, uno puede decir, pequeños elementos, pero que finalmente van aportando en facilitar el uso de este servicio para las discapacidades. El galardón estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, tiempo en el que el Poder Judicial seguirá trabajando para cumplir con el objetivo de entregar una justicia más inclusiva y cercana a todos los chilenos.